Música Estamos de inauguración en inauguración por suerte y en este caso estamos inaugurando este espacio abierto que se llama Marcos Cablin que la idea es inaugurar con todo lo que tenga que ver con arte urbano y que sea un espacio rotativo también para que todos los artistas de esta característica tengan su oportunidad de expresarse Estamos muy contentos de recibir además una propuesta que va muy en sintonía con lo que es el Centro Cultural de lo que estuvo contando el colectivo Adores de Arte que la verdad que es interesantísimo Fue una propuesta de ida y vuelta al principio y como dentro de la filosofía de lo que ellos hacen y al pintar murales y ese tipo de cosas entonces tiene que ver con todo lo que a nosotros nos interesa mostrar en este espacio y de dar la oportunidad a gente que quiere expresarse, que es la idea No tenemos tiempo estimado para la rotación de las obras pero al ser rotativo todo va a caducar porque todos van a tener la oportunidad de seguir pintando arriba así que esa es la idea, poder jugar más con las obras que estén abajo para jugar también con la propia noción de autoría de una obra y de poder seguir trabajando arriba porque a nivel arte hoy en día ya hasta el autor y el título de las cosas está puesto en cuestión Nosotros trabajamos todo el año pasado en lugares de extrema marginalidad como cárceles, barrios de emergencia, manicomios, distintos lugares así bien fuertes donde la sociedad no quiere meterse y el arte menos y ahora después de trabajar tanto en esos lugares hicimos el vuelco absoluto para el otro lado que es Punta del Este Usar el arte no solo para decir que lindo cuadro sino para que sirva para algo más que en este caso es que tenemos obra de pacientes del manicomio de Buenos Aires La estamos llevando de gira por Argentina pero también fuimos a Londres, a Berlín estuvimos en Miami y ahora estamos acá en Punta del Este Nosotros somos dadores de arte porque empezamos a ir al hospital con la consigna Yo hice una convocatoria pidiendo dadores de arte en vez de dadores de sangre era como gente que venga a donar arte para darle cuerpo y a trabajar con los pacientes y después quedó dadores de arte en muchos otros lugares y ahora estamos en gira por todos lados y esto que es el Art Brut es un movimiento artístico como el cubismo, el impresionismo pero ahora viene de los años 40, lo dispuso, lo inventó o lo nominó Dubuffet pero poco a poco se fue metiendo y ahora como que explotó el Art Brut es el arte psiquiátrico y el arte marginal no es el arte académico sino el arte que no es considerado arte y ahora de repente encajó como un movimiento artístico y es como lo nuevo pero ya viene de arrastro que el desenlace y ahora de repente encajó como un movimiento artístico y es 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 como un movimiento artístico